Primero, vas a continuar con el programa. En segundo lugar, vas a seguir nuestras instrucciones sin hacer preguntas. Por último, si por cualquier motivo se corta la emisión, lo vas a pagar caro. Conozco a los tíos como tú. ¿Queréis que las chicas estén a vuestro servicio y se queden calladitas? Gracias por ver el video.